¿La constitución del Partido Nacional es el imperativo del contexto limitado por el marco jurídico como forma de participación en la política o es la convicción y la decisión de constituir una alternativa política para el país? Creo que es un tema que deberíamos dilucidarlo y que todavía no lo podemos encontrar en el trabajo. La segunda, en el marco teórico conceptual que podamos elaborar, a partir de las elaboraciones que se vienen dando en la región y en el mundo entero, como tendencias, sería interesante poder tener un marco teórico referencial que nos permita contrastar a Verdes para llegar a la conclusión de si estamos ante un nuevo partido o si por el contrario estamos a través de la práctica política dando génesis a un partido del nuevo corte y de alguna manera llegar a establecer bajo esas elaboraciones y elaboraciones propias, por cierto, cuál son, cuál es el perfil del partido del nuevo corte, cuál es la nueva forma de hacer política como lo plantea Verdes en su discurso, si lo tenemos consciente, lo hemos visualizado, lo hemos explicitado o por el contrario estamos llegando, como bien manifiesta la autora, con una cantidad de resabios no conscientes de los partidos y las prácticas políticas tradicionales pensando que por el contrario estamos haciendo lo normal. es un emplazamiento que se relaciona con juicio, valoración o crítica, así también como explicaciones o glosas de un texto para facilitar su comprensión o finalmente como consideraciones sobre un texto. Críticamente desde una perspectiva del discurso de Verdes corresponde entender que la magnitud, dimensión y sentido de historia del actual proceso de transición requiere simultánea y no solamente accionar en la gestión pública, en la gestión política y éstas encontrarlas y ordenarlas, si se quiere, en el virtuoso esquema ideológico doctrinal, que no es el que marca diferencia, sino más bien el que da consistencia o una visión de nación a sus momentos de transformación y a los objetivos inequívocos en la magnitud de sus resultados. Entonces, podemos cumplir acción y construcción política, que es algo que debemos con honestidad reconocer como el carácter de este proceso. Como nos explican los estudiosos, entendidos, expertos, debemos comprender que descentralización y desconcentración le pertenecen al campo de la administración y que la autonomía corresponde al campo político. Es un hecho político, pues no es como administramos, sino quién tiene y dónde nace el poder. La transformación democrática de la sociedad dice irreversiblemente de la distribución del poder político y económico. Es posible entonces, desde esta perspectiva, sostener que la autonomía es un estadio superior de la democracia y de la democracia y esto no cambiará el sentido invariable de la división del poder radical, como hecho democratizante, redistribuidor del poder y constructor de la sostenibilidad social de las o las gestiones de gobiernos, en los diversos naturalmente niveles. La realidad siempre es el hecho ordenador de los procesos. Particularmente es correcto sostener que Bolivia experimenta un proceso transformador en el que, por cierto, confluyen o se hacen estratégicamente presentes matrices que deben terminar con la exclusión y la centralidad del poder. Este es el eje fundamental por el cual no se puede pensar en encauzar el proceso desde realidades y posiciones regionales. Estas deben encontrarse, en todo caso, en una matriz mayor en la realidad nacional. Pueden converger o pueden coincidir algunas ideas y otras y sentir, como lo dice Mariela, pero creo que hay que partir de un concepto nuevo y es que estamos queriendo plasmar una ideología que pase del extractivismo estatal, que así fue concebido cuando se inició la república en 1825 y como sigue siendo concebido quizás en este nuevo llamado Estado plurinacional autonómico, a un reto que se plantea como una visión política y ideológica desde el Oriente, que me voy a permitir modestamente llamarlo productivismo. Son desafíos que tenemos que asumir y ese es un marco de visión ideológica que está plasmado no solamente en la gestión de la gobernación, sino en el documento, sino en la visión política que tiene de él. La nueva forma de hacer política, basado en que se tiene que aparejar el discurso al trabajo y a la realidad que se está viviendo. Yo diría que el marco ideológico o la ideología de la democracia social que plantea Verde puede encontrarse y además se encuentra incerta en los once principios. pero más allá de eso y de un gran político que es parte del análisis, plantea un reto integrador y ahí sube una pregunta. ¿Boliviano cruceño o cruceño boliviano como una visión de patria? Entonces, este hecho que ha sido, estos conceptos que han sido motivo de grandes análisis si son los cruceños bolivianos o separatistas o viceversa, también refleja un número a la estadística que hacía mención Mariela. En el deber del año pasado, casi a fin de año sale una estadística que es interesante para el análisis que además deberíamos debatir. Siete de cada diez hermanos bolivianos que viven en Santa Cruz se identifican como cruceños. Siete de cada diez. Esto quiere decir que aquí en Santa Cruz, donde convergen todos nuestros hermanos bolivianos bolivianos de nuestros hermanos departamentos, se ha generado un concepto, un nuevo concepto y una nueva identidad que es el cruceño. Por lo tanto, quizás no deberíamos tener tanto miedo de plantear en algún escenario este concepto del cruceñismo, por lo que se puede dar una lectura. Y más bien proponer desde esta nueva integración nacional que están haciendo, o que nace aquí en el oriente boliviano, aquí en Santa Cruz, una nueva forma de desarrollar política y que hay que asumir los desafíos que bien planteaba también Mariela, como lo de inclusión, como lo de apertura, como la emergencia de nuevos liderazgos, pero sin desconocer los liderazgos ya existen. Voy a coincidir con lo que decía Nora, no se puede borrar la historia de un plumazo, porque estamos desconociendo parte de nuestra identidad, de nuestra cultura y de los procesos históricos que conforman y que pueden llevarnos a construir y a reconstruir nuevamente escenario político, forma de Estado y nuevos partidos políticos.